Es curioso que al llevar de ti tantas heridas Que en todo momento de mi vida te tengo que recordar Más que enigma es mi insensatez que no me explico Y por más que al cielo le suplico Te tengo que recordar Yo quisiera que nunca y tú fuera lo mismo Que mi dolor fuera un abismo Entre tú y yo Nadie sabe si es que acaso trato de ocultarte Que no encuentro como reemplazarte Y por quererte olvidar Te tengo que recordar Yo quisiera que nunca y tú Fuera lo mismo que mi dolor fuera un abismo Entre tú y yo Nadie sabe si es que acaso trato de ocultarte Que no encuentro como reemplazarte Y por quererte olvidar Te tengo que recordar Que no encuentro como reemplazarte Y por qué no encuentro como reemplazarte